Hola, mi nombre es Sandra Paola Bellaiza Porto Carrero, tengo 25 años, estudié la carrera técnica, gestión hotelera y turística. Yo decidí estudiar una carrera tecnológica porque podía pasar en la universidad en corto tiempo. En el transcurso de la carrera me enamoré porque a través de ella aprendí la cultura de mi región, la gastronomía, el avistamiento de ballena y pues toda la riqueza que tenemos alrededor de nosotros. Únete a la Ruta TIT, tu momento, tu futuro.